Definiciones ¿Vale? Vamos a ver Cuando la derivada de la función vale cero es cero un máximo o un mínimo casi seguro casi seguro dices casi seguro porque hay veces que no pero como a ti no te va a caer todavía Si f'x0 es mayor que cero la función es creciente en ese punto ¿Vale? ¿Cómo? Que si la función que pone x0 es mayor que cero en un punto ahí es creciente Ah, vale, vale Y si es menor que cero es decreciente Y si es malverso tal cual ya no hace falta ponerle L porque como ya tenemos el auxiliar que nos está indicando ¿Quién se viene a correr al oso? ¿Nadie? Yo voy ahora bien ¿Y para preguntar? ¿Cómo? Voy ahora bien ¿A dónde? ¿Se encuela el auxiliar ¿A dónde? A correr A correr con Juan Carlos Ahí está Yo lo vi el sábado ¿Cómo? Yo lo vi el sábado ¿Coregando? Saliendo 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 Quiero que me hagáis como os he dicho antes A rellenarlo con todos los pronoms ¿Vale? Vale Con ese resultado vamos a estudiar crecimiento y decrecimiento de una función y ya que estamos vamos a aprender representar funciones polinomios por ejemplo FDX igual te voy a hacer este luego te voy a dejar otro luego te voy a hacer una racional y te dejo otro ¿Cómo lleva economía? Picando ¿No lo llevas? ¿Y qué más te quedó? Lengua ¿Y cómo lo llevas? Literatura la llevo bien O sea que tú no te explicas todas las opciones Bueno yo volví de tercero a eso sin aprobar sintaxi Te vas a tener que venir a las 8 de la mañana con RON Te voy a decir yo de sintaxi Bueno el examen es de 3 puntos no he llegado al punto Mañana empezamos la sintaxi Te voy a dar fuerte A ver Para representar una función polinómica ya te he dicho que yo he patado con un algoritmo Tienes que hacer 1 límite cuando x tende a más infinito y límite cuando x tende a menos infinito Estas son cosas que siempre tienes que hacer ¿Vale? Tienes que hacer Aquí vienen dos cosas nada más Esos límites y los puntos singulares que son los máximos y los mínimos con eso es suficiente para representar una función polinómica Entonces ¿Cuál es el límite cuando hay que estar más infinito? Solo tienes que mirar el que tiene mayor grado ¿Vale? ¿Te acuerdas los límites? Lo que tienes que mirar es Entonces esto sería más al cubo más infinito y menos al cubo queda menos infinito Solo tienes que mirar de mayor grado Y ahora ¿Cómo se estudian los puntos singulares de una función? Uno Derivado ¿Vale? Se va a hacer a derivado 2 Se iguala a 0 ¿Estás de acuerdo? Se resuelve Y me da solución x igual a 0 y x igual a 0 ¿Estás de acuerdo o no? Yo ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí Y ahora se estudia su signo ¿Cómo? Se hace una rayita Y se ponen los dos números Y se coge un número de en medio ¿Te acuerdas cuando hacíamos las inequaciones del segundo grado? Sí, sí Se coge un número en cada intervalo Sí, el primero da no y el otro en el intermedio da No te fíes mucho y no te fíes No No te fíes Y ahora lo sustituye en la derivada Es decir, hace f' de menos 1 ¿Qué sería? Menos 1 al cuadrado 1 3 más 6, 9 9 es mayor que 0 Para 1 f' de 1 da menos 3 que es menor que 0 Y f' de 3 Sería 9 mayor que 0 Entonces donde es mayor que 0 ¿Cómo es la función? Creciente Y donde es menor que 0 es decreciente Y donde es menor que 0 Y donde es menor que 0 El pasado simple y que es ocasiones temporales que estamos en el pasado simple para cuando tengáis que alegrar los quesitos O sea, me he saltado y te lo voy a dar uno y otro porque no voy a hacer los buenos ejercicios Voy Sigue Pues venga ¿Qué? ¿Es un máximo mínimo? Ah Vale Vale Y si hace así es un mínimo Vale Vale Y ya luego una vez que sabe los máximo y los mínimos lo que siente con lo que siente ¿Qué hace? Representa la gráfica Pero hay que hacer una tablita Yo conecto más para acá En un momento del pasado Y te hace una tablita Con números que hacen solo Por ejemplo Yo pongo aunque tuviera estos dos números Pero 0 y el 2 tienen que salir sí o sí Claro Pongo el menos infinito Menos infinito Esto es como un cordillibre Más infinito Más infinito Y pongo el 0 y el 2 Y lo sustituyo aquí Para 0 vale 4 Lo del infinito No sé si eso me entienden No, bueno Pero yo lo pongo Y para 2 vale María en Puyo Y para 2 vale 0 Vale Vale Mientras fin hablas Estas expresiones temprales no podemos encontrar con el pasado Ahora sí Ahora sí puede ser Más infinitos para acá Más infinito Menos infinito Menos infinito Menos infinito Es para acá El 0,4 es un máximo En el máximo Hace una cosita así Y el 2,0 es un mínimo En el mínimo Hace una cosita así Y une Después haciendo Estos dos Que son más largos Yo soy Si quieres empezar Con uno corto A este de izquierda Y luego Hace uno largo Y me dice Yo no soy Habitado Pero a mí me gusta La cosa es larga Pues Tiene que hacerlo largo De la parte Me lo creo